Música Para el champú, iré en Miami 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 Oye, que todo el mundo está pendiente Que es lo que traigo Le pago a decir una cancha cosa linda Que estoy guarachando, champú Guarachando, iré en Miami Guarachando, iré en Miami Yo vengo con el bajo de la mano El piano que me respalda La tumba lo razonando Y no me está de vivir el tango Guarachando, changú Guarachando, iré en Miami Guarachando, iré en Miami Guarachando, iré en Miami Guarachando, iré en Miami Conducido Guarachando, iré en Miami Reins de la Corte Por la comprensa Guarachando, iré en Miami Guarachando, iré en Miami ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!